El irupé se caracteriza por tener las hojas muy grandes y flores blancas. El acordeón del agua es una hierba flotante libre. Las pollonas pueden comer las hojas. El repollito del agua es una hierba perenne, flotante libre. Algunas aves comen crustáceos e insectos de sus raíces y otras las hojas. El varillero congo recolecta además en la superficie insectos y semillas. El gallito del agua o jacana camina sobre la vegetación y con el pico remueve las plantas. La redondita del agua es flotante, arraigada. La achira amarilla es una planta de 1 a 2 metros de altura de flores amarillas. Cuidado con sujetto de flotante, no hayẩnma que esta presente puede ser una planta de flotante. La enramada de las tarariras es flotante, con los tallos tendidos y flores amarillas. La cola de zorro o cortadera es una planta con cañas floríferas largas, crece en terrenos húmedos o en bañados. Las semillas son consumidas por algunas especies de aves. El cucharero es una planta rizomatosa de hasta 1 metro 50 de altura. Las flores son blancas con una mancha amarilla en la base de los pétalos. El junco es muy común en ambientes acuáticos, forma extensos juncales. Muchas aves ocupan los juncos para atar sus nidos o para ocuparlo como elemento para la construcción de los mismos. El lirio del bajo es una hierba perenne de hasta 2 metros de altura. El café es un arbusto de vistosas flores. El polo es un abatto. El polo es unaassa podríamos ser l eros. El polo es un árbol es una de sus g dakika. L sparkling ál moins en el pe forsants es un árbol. El del per Calle 1 es una vez.